Bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda Juan Carlos Guevara. Estamos en vivo y en directo desde Ponte al Día Perú, en una edición especial, hoy día tratando historia de galleros y gallos. El tema es el gallo navajero peruano. Bueno, tenemos a grandes invitados de lujo, como es cada semana, y en esta oportunidad contamos con el señor Alberto Gubin Salsamora, tenemos a don Juan Martín Dahmer, también a don Humberto Morales Bermúdez Pedraglio, y al señor Martín Hatt Walker. En la conducción, quedan en buenas manos con el doctor Vicente Ramírez. Doctor, muy buenas noches. Bienvenidos todos a Historias de Galleros y Gallos. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Antes de todo eso, quisiera, por favor, que le está pidiendo Martín Hatt Walker para que ingreses, para que le des el permiso, por favor. Muy bien, vamos a fijarnos en este momento. Seguiremos en la espera. Sí, está pidiendo que ingrese. De repente está con Vicenzo, seguro, porque hay un Vicenzo. Sí, todavía no aparece, doctor. Estamos en vivo y vamos a estar en la espera en cuanto... Cuando inicié, sí había una persona, pero vamos a estar en la espera para automáticamente poder darle paz. Adelante, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, queridos amigos galleros de todo el Perú y del mundo. Una vez más estamos en este programa que día a día tenemos más audiencia. Como verán, no soy especialista en dirigir programas, pero tratándose de querer complacer a algunos amigos. Como ocurrió en el primer programa, las cosas están saliendo, me parece bien. Quiero agradecer la presencia hoy día a unos galleros, pero que han hecho historia en el Perú y que siguen haciendo historia. Me refiero a Alberto Bubins, un saludo especial Alberto, a Juan Martín Dahmer, a Martín Hulvalker y a Humberto Morales Bermúdez. Les agradezco muchísimo que estén hoy día, que estén tomando un poco de su tiempo para que nuestros amigos galleros de todo el Perú y del mundo aprendan un poco de toda la experiencia que tienen ustedes. Antes de eso, también quería mandar un saludo especial para las ciudades de Arequipa y Huánuco, que están de aniversario. Sabemos que estamos en días difíciles, pero bueno, un saludo especial para todos los galleros arequipeños y a los galleros huánuqueños. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a don Alberto Bubins, al Zamora, un gran gallero a quien conozco hace muchos años y he admirado y admiro sus líneas, es un forjador de líneas. Pienso que es uno de los pocos galleros que hace las líneas y que cuando uno conversa con él, hace que el tiempo no pase. Por eso hemos querido invitarlo hoy día y estamos con él. Bueno, pues Alberto, un saludo especial y tus palabras para el programa. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muy honrado de que tengas la movilidad de invitarnos. Nos conocemos hace muchos años, desde mis circunstancias, desde el año 97, 98 en ICA, en el Coliseo Guadalupe, que tan lindos recuerdos me trae y que es uno de los coliseos más bonitos y con más gusto gallero del Perú. Un gusto estar con ustedes, Vicente, hoy día. Qué gusto, qué gusto. Alberto, miren, nosotros hemos tenido en toda la semana, por interno nos han estado pidiendo que te hagamos las siguientes preguntas. Entonces, una de las preguntas que a mí me pareció importante fue, ¿cómo usted se inicia en los gallos? ¿Y qué líneas se empieza a trabajarlos? ¿Y cuáles son las líneas que le han dado resultados y que le están dando resultados hasta la fecha? Sí, ok. Hola. Me parece que se van las líneas. Está un poco mala la línea, Alberto. No se copia bien. No le copiamos. Yo comencé a criar cuando tenía 30 años, iniciando desde los 12 años, 13 años, y teníamos... Aló, Alberto, se va un poco, por favor, podríamos estar yéndose la línea, no se le escucha bien. Me parece que su micro está apagado. ¿Podrías prender su micro, Alberto? Hola. Hola. Tenemos problemas con el audio. ¿Cómo va ahora? Bien. A ver, un momentito, un momentito. Sí, este, no sé qué pasa. Me quedo con el audio. Sí, va el audio. Sí. Hola. Sí, va el audio. Hola, no le copio. ¿La escuchamos, señor Alberto? ¿La escuchamos? Sí. Hola. Creo que se ha ido la... ¿Me escuchan? La señal. ¿Me copian? Sí. ¿Me copian? Alguien. Hola. Alguien. Alguien. Hola, ¿me copian? Porque se va la señal. Sí, se escucha, doctor. Hola, ¿me copian? Algo. Ya. ¿Sí? ¿Escuchas? ¿Humberto, tú? ¿Escuchas? Yo, lo escucho, sí. Ya. Ok. Entonces, como te decía, en el año 90 empiezo la crianza con mi amigo José Rospigliosi, el cual me brinda un espacio. Y comenzamos con algunos animales de mi tío Javier García. Pero ahí nomás, al poco tiempo, esto fue el 90, entre el 90 y el 91, el preparador de Reinaldo era Saturnino Rodríguez en esa época. Más conocido como Saturno. Saturno fue realmente una persona que me abrió las puertas, digamos, de tener unas líneas fantásticas. Él sacaba cría de los animales de Reinaldo. Y le facilito unos animales, le compro unos animales que venían de la línea de José Luis Pérez, antiguo, el famoso 15.000. Y ahí se le llamaba el palomo. El palomo. Hola, parece que se va la señal, me parece. A ver, yo escucho. Sí, bueno, creo que mientras corregimos eso, la señal que viene de don Alberto, yo pienso que vamos a continuar el programa hasta corregir ese detalle, por favor. Claro, claro que sí. Sí, discúlpenme a mí por, son fallas de que salen en vivo siempre. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a aprovechar que está presente acá Juan Manuel Dahmer, es un gran gallero cañetano, es una leyenda de cañetes, siempre lo he visto en los coliseos, en los grandes campeonatos, y yo pienso que muchos galleros me han mandado mensajes por interno, en la cual me han estado conversando, me dicen la calidad que juegan los gallos, unos gallos giros, y aparte de eso, su manera, cómo carea a los gallos. Entonces, pese a que ha perdido las peleas, él saca los gallos muertos con un respeto único hacia el animal. Eso que hay muchos galleros que les ha llamado la atención y lo resaltan bastante. Quisiera saber, pues, Juan Manuel, que nos cuentes cómo te inicias en los gallos, Juan Martín, discúlpeme, Juan Martín, porque más te conoce como Martín Dahmer, así que, bueno. Quisiéramos saber qué líneas has trabajado, si sigues manteniendo esas líneas de esos famosos giros que te he visto jugar en grandes coliseos. Buenas noches, Juan Martín. Ante todo, buenas noches a todos los amigos ahí presentes. Agradecer el apoyo que están dando ustedes a la gallística. Es muy importante e interesante este foro, más aún ahora que necesitamos estar siempre unidos a defender nuestra afición. Es sumamente grato el poder conversar y estar intercambiando con muchas personas, como he visto las semanas anteriores, y eso nos ayudará mucho. Te agradezco de todas maneras de la organización y todo el esquema. A ver, ¿cómo comenzamos? Tuvimos una época en la chacra con mis padres y desgraciadamente se perdió, desgraciadamente por la reforma agraria, y siempre seguí con los gallos. Mis primeros animales fueron animales que logré sacar de la hacienda con gente amiga de la zona, y los pude tener hasta encontrar poco a poco unas líneas más competitivas en Sandia Antigua, en Sandia, en la calle Sandia. Ahí conocí a Aurelio, fui conociendo en Sandia Antigua a mucha gente, y con Aurelio González Vigil estuve muy cercano, muy, muy cercano. Recibí también una opción en algún momento de un remate, logré después de muchos problemas que tuve con el tío que no quiso soltar ningún, Mariano Ramos Dahmer, que no quiso soltar ningún animal fuera del remate, logré conseguir un animal, o dos animales, a medias con otro amigo, una hembra que era caliostro, y un macho chileno gualcará. De ahí comencé con mis cruces, y con Aurelio González Vigil me regaló un animal que había jugado muy bien en Sandia Antigua, herido, me lo llevé herido, lo salvé, y de ahí comenzaron los giros. Los giros eran 100% criollos, en esa época, con la gallina caliostro, con el gallo de un jet de Aurelio González Vigil. De ahí lo fui manteniendo a través de los años, después recibí también animales de Javiercito García, muy buen aficionado, excelente persona, realmente una linda persona. Y fuimos metiendo animales en este sentido, hasta que en el año 2000, más o menos 2000, 2001, logré conseguir algún animal americano, con la ayuda de Guillermo Siles, que estábamos en esa época juntos, era como mi socio, pero yo lo considero mi amuleto, ahí estaba como mi amuleto. Y logramos conseguir ese animal, y lo fui metiendo nuevamente, sobre los giros que tenía antiguos. Gracioso fue que después de 10 años, esos giros desaparecieron en el corral, pero desaparecieron por la misma genética. En algún momento, no sé qué pasaría genéticamente hablando, no lo sé todavía, lo he consultado con muchas personas, y a pesar de que cruzaba la misma línea giro con gira, no me salían giros, salían prietos y salían también ajisecos. Con esos juegos, en dos o tres temporadas, en Cañete, en el Liceo de Cañete, en las cuales tuve la suerte de campeonar. Pero tenían la línea giro, pero no salía el color giro. Hasta hace unos 10 años que nuevamente comienza a aparecer el color giro. Esos animales los he detenido hasta el día de hoy, mezclando ahí animales, recibí un gallo también francés en algún momento, a raíz de ese mundial que hubo en Santa Clara. Y lo pude meter en la línea, lo fui mejorando en el sentido de, tenía muchas virtudes, pero era un poco lento para nuestra navaja, para nuestro sistema de pleito. Pero pasando los diferentes cruces, comenzó a responder muy bien. Y ciertos animales fueron muy buenos, y los trato de mantener hasta el día de hoy. Eso al final me ha dado, en todo caso, me ha dado satisfacciones. Poco a poco no tengo desesperación, estamos pollones todavía, creo que podemos levantar un poco más hacia adelante la mejor fría, y vamos siempre buscando poquito a poquito mejorar. Y ahí los animales en la cancha están respondiendo. Excelente. Sí, excelente, excelente. Excelente, Martín. Excelente, Juan Martín. Y hemos retomado, creo, la comunicación con Alberto. ¿Me copia Alberto? Abre tu micro, por favor. Tienes que abrir tu micro. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí está perfecto. Ahora sí, ahora sí. Mucho mejor el celular que la... Sí. Sí. Bueno, pues, quisiéramos escucharte. Entonces, ¿cómo empiezas con tus grandes líneas? Justo en el interno estaba viendo que hables de los famosos verdugos, que venías a Ica y arrasabas con eso. Quiero que nos cuenten con tus mismas palabras, Alberto. Claro, Vicente. Como yo empiezo a criar el año 90, con mi amigo José Rospilosi, que me da un espacio para criar. Si bien es cierto, yo venía, ya conocía de la línea de mis primos, de mi tío Javier García, comienzo a criar el año 90. Y le adquiero unos animales a Saturnino Rodríguez, que era preparador de mi primo Reinaldo. Y mi tío Javier también me brinda algunos animales. Y ese le compro a Saturnino unos gallos que eran palomo, colorada, palomo, buche, que eran de la línea 15.000 de José Luis Pérez. O sea, José Luis Pérez, y de ahí lo tiene Javier Reinaldo, y Saturnino le saca, y ahí es donde yo empiezo con esos animales. Realmente eran gallos que subían muy verticales, con un gran acierto arriba, con bastante aire, y ejecutaban muy bien arriba, ¿no? Y así fue que empezamos con muy buen pie, con muy buena base, para nuestra suerte de haber conseguido esta calidad de animales, que el primer año, en el año 92, que teníamos nuestros primeros gallos, logramos campeonar en Cerro Azul, que era un campeonato muy típico, que abría la temporada. Era como el cañete, pero claro, guardando distancia, digamos, de los premios en esa época, pues eran, pero tenía mucho sabor, era un campeonato del buen amigo Choco Albriso, ¿no? Y ese mismo año logramos también campeonar en uno de los tres campeonatos que hacía Aristia González Vigil, en Puerta de Hierro, cuando estaba ahí en la avenida Petito Ars, ¿no? Y así fue que empezamos con esta línea, siempre le adquiría algunas gallinitas a Saturnino, y ahí fuimos formando esta línea de... Y ahí sale el verdugo, la historia del verdugo es bien interesante, bien simpática, porque yo había sacado antes este gallo 15.000, que lo había jugado en Sandia, perdón, claro, el palomo colorada se lo meto a una gallina, el palomo guche se lo meto a una gallina que le compré a 15.15, que había trabajado con mi primo Salvador, y me acuerdo, me fui a Villamaría del Triunfo, que era ahí arriba en el cerro, su casita tenía esos animalitos, y él me dice, mira, Salvador me regaló esta gallina, pero ahora me la quiere recuperar. Entonces, me acuerdo, se la compré, y le saqué con este gallo, este palomo guche, y sale la famosa gallina 83, que posiblemente ha sido la mejor gallina que yo he tenido. Este, y además el mismo número indica que eran los primeros animales, y este, y a eso le meto un palomo colorado, o sea, inviridé al al 15.000, y este, y ahí salen cuatro hermanos, tres de ellos fueron padrillos, uno salió chiquito, lo descarté, y los otros tres jugaron, los tres jugaron en Santa Rosa, los tres ganaron, los tres regresaron vivos, los tres fueron padrillos, era Agustito, este, el sucesor, y Cacique, que justamente Cacique, después de su segunda pelea, se lo, me lo pide Juanito Dahmer, y este, mi buen amigo Juanito, y se lo doy, y con muy buenos resultados. Y, eh, yo usé más a Agustito, que, y, y repito la camada, me salen dos machos, y uno lindo, polloncito lindo, y el otro defectuoso. Como era tan embriado, eliminé el que era defectuoso, y me quedé con el, con el pollo este, ¿no? Eh, cuando ya tenía ocho, nueve meses, diez meses, eh, yo ilusionado, me voy a, eh, a quererlo topar, y, y me encuentro que, que ese día, esa, esa madrugada se había escapado, y se había ido, y se había peleado con su hermano mayor, con Agustito, que era mi padrío oficial. Y él, y el pollo, mató a Agustito. Y, y entonces ahí fue que, y él quedó muy herido, y ahí fue que lo, lo sano, lo recupero, y le pongo de nombre verdugo, porque había sido verdugo de su hermano. Y, finalmente, este, nunca lo pude topar, pero la intuición, eh, hizo que yo me cerrara con ese pollo, con el verdugo. Nunca jugó, una vez lo topé, sabiendo que era malogrado, solamente le vi la intención, y dije, este, este es. Y, y de verdad que me, que fue el que mejor, mejor me votó. Este, me acuerdo que había jugado 38 hijos, creo que habían ganado 32 peleas, con un muy buen promedio. Y ahí fue, y esa es mi base, de, de, mi base principal, donde después, este, ya sigo el trabajo, ¿no? Este, y después entra el, un mexicano, el mexicano de, de Bustamante, ¿no es cierto? En, en el camino, también saco al toño, a un, a una gallina que, que Saturnino también me brinda, que era de, de Jaime Fernández Stoll, del toño, del toño viejo, resacado de Jaime Fernández Stoll. También fue una gran gallina. Y, entonces, con esa base, digamos, de, de, de la familia, en fin, de, de tantos años de trabajo, de Reinaldo, y de, este, y antes de José Luis Pérez, este, logro formar esta base, ¿no? Y, de verdad que fueron muy ganadores, tuvimos éxitos, en 93 también, en 95 ganamos el Escapulario Plata, que hacía Belisario, en esa época eran, seis fechas de, 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 de derbis, este, y tuvimos la suerte de ganarlo, invicto, este, hasta llegar al año 97, que realmente, fue nuestro año cumbre, porque, ganamos el Santa Rosa de Lima, y el Cotejo Criadores, en el mismo año, ¿no? Y fue, fue, y ahí, el 98, justamente, voy a, a Ica, y quedamos segundos, en el, en el campeonato de, de, de la, de, esa época era, no había la asociación, había, pues, el campeonato de Guadalupe, ¿no? Este, donde, donde quedó segundo, me acuerdo, en una gran final. Sí, y después ya entra, entra el, más o menos, como el 2000, incursiono, meto a la cría, a un, a un cobra, un cobra, este, un suéter cobra, de Guillermo Bustamante, un gran maestro, para todos nosotros, y, y refresco ahí, la primera, la primera, el primer refresco, con líneas, este, foráneas, ¿no? y realmente fue un animal extraordinario, extraordinario, y, este, y, y, entonces, ahí ya, me, 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 digamos, me voy hacia un gallo que tenía un, un equilibrio entre la defensa y el ataque, ¿no? pero creo que me salió un poquito el tema, porque la pregunta era sobre Verdugo, y, bueno, esa es la historia. Gracias, Vicente. Excelente, Roberto, es un deleite escucharte, y yo pienso que todos los galleros del Perú también, este, están escuchando. Vamos a continuar con el programa. Bueno, vamos a presentar a otro, gran señor, eh, que es Humberto Morales, Bermúdez Pedraglio. Eh, yo he tenido la suerte de, de seguirlo a él por medio de su revista, que se llamaba, vamos a gallos. Tenía toda la colección de su revista, si quería contarles una anécdota pequeña, gracias a esa revista yo aprendí bastante, y me quedó marcado para toda mi vida, cuando le hice una entrevista a Pepe Olchese. No sé, lo habré leído como, como 20 veces esa entrevista, y lo puse en práctica, lo que Pepe Olchese explicaba, la manera de hacer los cruces. Entonces dije, algún día conoceré a, a Humberto Morales, aunque sea por este medio, no tengo gusto de conocerlo personalmente, pero quiero darle la bienvenida a este programa, y saludarlo, y quisiera pues que nos explique usted, cómo se inicia en la, en los gallos, quisiera que nos hable de su famosa revista, Vamos a Gallos, y que quisiéramos que, que nuevamente vuelva a esa gran revista. ¿Cómo estás señor Humberto Morales? Buenas, buenas noches. Buenas noches, Vicente, muchas gracias por la invitación, y, por tu intermedio, pues, saludo a todos los amigos, todos los aficionados, criadores, además, en estos momentos, circunstancias difíciles, que estamos pasando en el país, nuestra mayor solidaridad, con, con todos aquellos que, que puedan estar sufriendo, ¿no? en estos momentos. Eh, lo que mencionas, con respecto a, a, a mis etapas, como criador, bueno, yo comencé en 1977, la casualidad, en ese año falleció mi tío abuelo, Santiago Pedrario Odone, y él tenía la cría de los dorados, parche blanco, achetones, patasul, ¿no? Que también, este, los había criado mi abuelo, su hermano, Humberto Pedrario, ¿no? Y que, de alguna manera, también los tenía, Fernando Graña, Elizalde, en su cría, ¿no? Eso, eso, eso es el inicio, ¿no? De, como criador, mi inicio como criador, ¿no? Eh, como aficionado, bueno, a mi abuelo lo vi yo desde muy chico, ¿no? Y de ahí me quedó la, la afición, las ganas de, de poder en algún momento criar mis propios gallos. En una primera etapa me dediqué a depurar esos gallos, es una raza prácticamente puro, donde cruza gallo y gallina y te salen todos los pollos idénticos, ¿no? Es una raza que se trabajó muchos años en el Perú. Mi abuelo lo tenía desde el año 1930. Y después de estos pedrarios yo los crucé con los gallos que tenía Fernando Graña y Elizalde, gallos que ya tenían cruces de sus gallos de Wando, con Chopin de, de Fabre, y este, las gallinas de Manuel Wong, los chicos de Cañete. En los primeros 10, 15 años jugó gallos producto de esos cruces, gallos rápidos, partidores, frontales, me fue bastante bien, y después ya introduzco en mi cría gallos de los hermanos Guillermo y Manuel Augusto, Filomeno Mendoza, que tenían o conservaban varias líneas importantes de Cañete. Con eso le doy más aire a mis gallos y logro ganar varios campeonatos. Quedo segundo en el Santa Rosa, gano dos escapularios de oro, estoy en las finales del círculo gaístico, en las finales de Tradición Sandia, y bueno, continúo con ese producto hasta hoy, y lo que hago es refrescar esas mismas líneas ya mestizas y cruzadas, refrescarlos con con Pedralio, cruzado con Asil, y con Inglés, siempre con razas puras. O sea, comienzo a trabajar de nuevo desde las razas puras, hasta que logro un animal que me satisface, y lo vuelvo a meter en mis gallinas criollas, y así continúo mi mi cría, mi escapadas, ¿no? Eso es el resumen, ¿no? Lo que yo he hecho hasta ahora, y en lo que se refiere a la revista, bueno, en un momento dado me pareció que había tanta historia sobre nuestros gallos, y que había tanta gente dedicada a a perfeccionar la crianza de nuestros gallos, a mejorar el gallo navajero peruano, y había tanto conocimiento en el medio que me parecía que debíamos aprovechar lo que no se debía desperdiciar, todo ese conocimiento, toda esa historia que había. Eso fue lo que motivó hacer la revista, ¿no? Al final publicamos hasta 20 números de la revista, tengo acá la colección, fue casi 10 años de publicaciones, pero el trabajo era un trabajo que requería mucho tiempo, y en esos momentos ya no pude continuar, increíble, pero cada número de la revista se nutría de muchos artículos que nos venían tanto de provincias como del extranjero, cartas que venían de todas partes, cuando terminábamos de editar un número pensábamos que no íbamos a tener material para el siguiente número, pero siempre teníamos que recortar la presentación de los artículos y las correspondencias porque era lo que nos llegaba era mucho más de lo que podíamos publicar en la revista. Es una cosa que siempre nos impresionó, pero bueno, otras razones, como digo, el tiempo, el momento, no permitió que uno pudiera continuar con este asunto. Es un poco el resumen. Qué bueno, qué bueno, don Berto, ojalá pues que vamos a continuar con la charla y posteriormente hablaremos más sobre este tema. Ahora queremos presentar a nuestro gran amigo Martín Kudwalker. Martín Kudwalker es un gallero joven en la cual yo lo veo con mucho futuro y ya lo está logrando, ha logrado, siendo joven, ha logrado grandes campeonatos de gallos en el Perú. Es muy reconocido, es forjador de líneas también y aparte de eso es un gran ser humano. Quisiéramos darle la bienvenida a Martín y que nos cuente cómo se inician los gallos, qué aneutas tiene y qué líneas se está siguiendo actualmente. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto de saludarte. Realmente un honor poder compartir este programa con los panelistas de lujo que hoy día compartimos como es Humberto Morales Bermúdez, múltiple campeón del campeonato Valentín, una eminencia que proviene además de una dinastía de galleros Juan Martín Damer, ni qué decirlo, y Alberto Gubis que son de alguna manera referentes para mí en la gallística porque yo finalmente me inicié en los gallos en Lima y verlos a ellos en el Coliseo era para mí un aliciente y un ejemplo a seguir y es por eso que para mí es un enorme placer y me complace mucho poder compartir con todos ellos realmente un honor y gracias a ti Vicente también y felicitarte por esta estupenda iniciativa que cada vez veo que sábado a sábado viene cobrando más adeptos más seguidores en estos tiempos de pandemia la gente está ávida de hablar de gallos de conversar de gallos y esto me parece pues una salida estupenda la cual celebro y felicito y espero que se continúe hablando un poco de mis inicios yo tengo que yo tengo que mencionar definitivamente a quien fue el responsable de que yo tomara el primer contacto con los gallos que no fue pues en mi familia que aficionada pues a las a las festejos de campo a los caballos de paso entre otras cosas más no necesariamente a los gallos como en el caso de mi papá entonces el íntimo amigo de mi papá mi padrino de nacimiento mi papá padrino de su hijo es Belisario de las Casas entonces mi padrino Belisario de las Casas sin duda es mi inventor en esta afición yo era muy chico y a veces mi papá se iba de viaje me dejaba en su casa y yo tomaba contacto con los gallos me llevaba a Besa donde estaba su balpón y entonces ahí yo iba pues viendo y enamorándome de este mundo de esta mística de esta magia que tenían los gallos y sazonada pues con los grandes pues cantores de música criolla y aquí iban a Besa y todo eso era para mí un mundo mágico entonces ahí cobré contacto y una vez cuando mi padrino Belisario me dijo este ¿qué gallo te gusta? y yo señalé un gallo dorado lindo ¿no? que seguramente viene de esa línea que mencionaba Humberto pues de Fernando Graña y de esas cosas antiguas ¿no? me dijo ese gallo te lo regalo y es tuyo pero padrino le digo no tengo donde llevármelo yo no voy a poder criarlo no te preocupes me dijo déjalo aquí pero el día que juegue yo te voy a llamar y lo vas a ir a jugar y lo vas a ir a ver porque ese gallo es tuyo y fue así y un día me llamó y me llevó al coliseo y el gallo jugó ganó y creo que nunca más pude despegarme de la afición ¿no? y es ahí donde hubo ese gran quiebro desde el cual hasta ahora no logro desconectarme y creo que así va a seguir siendo los días que me queden de vida porque finalmente ya más que una afición se ha convertido para mí en un estilo de vida ¿no? es una cosa realmente muy importante para mí entonces a los primeros animales lógicamente que adquirí fueron de mi tío Belisario de la casa ¿no? mi padrino me obsequió unas gallinas a las cuales yo le empecé a sacar camada en el año más o menos 2000 por ahí es cuando yo empiezo a criar gallos ¿no? formalmente ya salido del colegio empiezo pues con unas casillitas a construir ahí y empiezo a criar gallos y a eso le hago un cruce con una línea que manejaba en aquel entonces en una época pues dorada para él el doctor José Miguel Morales ¿no? el doctor José Miguel Morales pues que es un gran señor un gran caballero y un gran aficionado a los gallos y gran criador también campeón del Valentino me ofrece un gallo que estaba de moda en ese momento para él que era un padrillo importantísimo que se llamaba el aceituno ese gallo aceituno a su vez hijo de un gallo amoaco que él adquiere de la línea del doctor Guillermo Navarro que en paz descanse y eso me camina mucho mezclado con Belisario y en esa base ¿no? que empiezo yo a trabajar ¿no? con tropiezos con éxitos pero mal que bien a mi corta experiencia tratando de empezar algo es que a mi gran amigo Carlos Elías ¿no? Caluco que es de ICA que conozco pues desde muy niño por la afición a los caballos me ofrece unos animales me da unos padrillos y creo yo que en ese cruce que hice de esas tres líneas de Belisario con lo de José Miguel que venía del doctor Navarro y con lo de Caluco salió pues un producto y un tipo de gallo sobre todo que a mí me gustó y que era el tipo de gallo que decidí criar ¿no? y hasta el momento he emprendido la tarea de tratar de conservar esas características de ese cruce inicial que lógicamente con el tiempo hay que irle añadiendo algunas cosas y hay que ir pues corrigiendo también algunos defectos y en ese camino es que yo me he manejado todo este tiempo ¿no? entonces mucha gente me pregunta ¿y por qué no ha mezclado más? ¿por qué no ha utilizado de aquí y de allá? yo le digo bueno porque finalmente el concepto mío de criar que viene de los caballos también habla de una cría ¿no? el criador tiene que hacer una cría y por eso creo yo que es un tipo de gallo en el que uno debe centrarse y ahí es donde yo he venido trabajando y gracias a Dios pues he tenido en estos últimos años algunos éxitos yo debuté en el año 2011 después de hacerme socio cuando precisamente Juan Martín que está presente con nosotros era el presidente era el presidente de la asociación y ese año yo debutó y quedo tercer puesto y de ahí desde el 2011 hasta el 2019 que es la última vez que hemos podido jugar ¿no? en esos ocho años he sido finalista cuatro veces el año que debuté y clasificé a la final quedé tercer puesto y ya en el 2017 tuve la suerte de coronarme campeón de la asociación que es para mí sin duda pues el éxito más grande que he tenido en mi corta carrera gallística y del cual me aprecio y me siento muy orgulloso ¿no? entonces básicamente esa es un poco la historia de los cruces que yo he hecho las líneas que he manejado ¿no? y algunos de los resultados que he tenido muy escasos lógicamente con respecto pues a los panelistas que tenemos el día de hoy pero como tú bien dices Vicente a mi corte edad estamos tratando de emprender un camino estamos tratando de emular lo que los mayores nos dejaron y es en ese camino que vamos y tratando pues de tener los mejores éxitos ¿no? excelente Martín excelente tu comentario yo pienso que todos los los que nos están viendo están disfrutando de las experiencias de ustedes bueno vamos a continuar con el programa vamos a a preguntarle a Juan a Juan Martín Dahmer por ejemplo yo le he visto a él en en las en las canchas él mismo sale carrea amarra y carrea sus gallos ¿cuál es el motivo que hace eso? y aparte de eso ¿qué anécdotas que recuerdos tiene de algún campeonato donde usted haya campeonado y que se le ha quedado imborrable en su memoria? Juan Martín en la asociación todavía he tenido la suerte de campeonar dos veces he quedado segundo he quedado tercero he tenido cuarto y he clasificado siete, ocho veces pero ahí no he tenido todavía la suerte va a llegar va a llegar después de la pandemia llega así es que llega claro que sí pero después en Cañete he tenido muy buenas tardes también he tenido la suerte de tener ahí un par de campeonatos jugando muy bien los gallos y es una satisfacción ¿no? pero yo te diría también en los derbis que hacía Belisario hemos participado en los derbis en el protejo mismo y siempre he estado ahí marcando pero gran satisfacción en todo caso de amarrar y y cargar en lo posible he dejado de amarrar porque es difícil las dos cosas en estos momentos dada la situación que hay del ambiente pero cargar a mí me relaja mucho y me me vincula me une mucho al animal me gusta sentir el animal en la mano sentirlo cuando llega una prueba uno siente el animal que va a dar y me siento muy confiado muy confiado con el animal en la mano mucha tranquilidad le doy y el Mel Gallo también me demuestra mucha tranquilidad y tranquilo he tenido la suerte de cargarle a muchos amigos ante los cuales pueden estar Reinaldo Bubins está Tato Bubins está el mismo Fabiánito García a Doctor Navarro también alguna vez que hubo un percance en Mamacón en la asociación me pidió que salimos campeones él estaba de socio con Germán Montes le carié y bueno se dieron las cosas pero es una satisfacción el poder sentir al animal el vínculo la ligazón con el animal es muy grande en la cancha fuera de la cancha bueno uno celebran gritan no tranquilo dentro de la cancha es algo muy especial y eso lo trato de continuar el amarrar me gusta amarrar pero prefiero realmente carear me siento más cómodo careando con el respeto al gallo nosotros nosotros creo que jugamos los gallos y estos gallos se juegan la vida por nosotros en consecuencia les debemos mucho respeto nosotros a ellos siempre he tratado amigos carreadores le digo saquen bien el gallo no que ya perdió no saquen bien porque a ellos se ha dado su vida por nosotros y debemos respetarlo el animal en sí nos da una gran satisfacción perdiendo muy bien o ganando muy bien pero es una satisfacción para nosotros y lo menos que podemos hacer es sacar el gallo con la mejor forma posible ojalá todos los gallos vivieran o pudieran vivir pero hay que manejarlos o mantener ese vínculo y respetarlos esa es la razón principal de lo que es el careo y el careo felizmente muchos años atrás estoy hablándote del año 75 76 que comencé a carear de casualidad yo le cogía a los gallos en sangre antiguo a Aurelio González Vigil y le cogía y la amarraba y él después de amarrar se lo daba y un buen día cogió y me dio el gallo en medio de la cancha en sangre antiguo que era toda una catedral de la gallística y yo me quedé frío con el gallo en la mano y voy donde Aurelio y le digo oye Aurelio vas a carear tu gallo no, no hoy día te toca a ti me cogió frío frío, frío, frío el gallo aquí y allá puede haber sido el gallo ganó pero puede haber puede haber cometido muchos errores pero así aprendí y la gente de sangre antiguo señores que iban con saco, corbata con sus saritas antiguos criadores antiguos aficionados me acercaban y me decían esto lo has hecho bien esto lo has hecho mal debes hacer y me sentí realmente muy agradecido del vínculo que se fue generando con una afición que yo no conocía gente de esa época que tenía 80 años yo tenía con la justa 17 años y me apoyaron me apoyaron y eso fue una gran satisfacción y así he seguido y es muy grato el poder compartir ese momento con el animal que bueno Juan Martín yo pienso que haciendo un pequeño comentario a mí me quedó marcado bastante cuando te he visto cariar por ejemplo has perdido en algunas oportunidades y tú sacas al animal con qué con qué delicadeza con qué cariño y eso es materia de comentario de muchos galleros alabando tu gesto que tienes con estos con los gallos que están en cancha es bueno Martín yo pienso que varios cariadores que nos están viendo en estos momentos deberían seguir por ejemplo ojalá que lo sigan y las próximas peleas que veamos ya no traten mal al gallo como tú dices lo jalan o hasta lo tiran a los pobres animales cuando como tú dices ese animal está dando la vida por nosotros muy bien Juan Martín bueno vamos a continuar con nuestro amigo Alberto Bubins Alberto nos están preguntando hay varias preguntas para tu persona pero quisiéramos que nos comentes qué campeonato a ti te ha quedado marcado o sea cómo participaste en ese campeonato cómo lograste campeonar qué anécdotas tienes a ver de algún campeonato que nunca te vas a olvidar Alberto sí justamente estos últimos días recordaba mucho este primer campeonato que ganamos en Cerro Azul además fue una final que que fue que tuvo un drama y que y que fue casi en la primera pelea de la de la final yo yo jugaba con José Rosquilosi eh a medias mi socio y el primer gallo fue un gallo mío y nos tocaba con Magdaleno Quispe un gran criador de cañete muy buena persona y él a la hora de soltar el gallo suelta su gallo y se da la vuelta le quita la vista y el gallo hace por él y le pega una registrada en el en el muslo y le corta la femoral dramáticamente este el sale Magdaleno entra otro muchacho digamos a ayudar y Juan Martín este le Nani le hace un torniquete y Juanito se lo lleva a la posta Juanito tú le salvaste la vida a a Magdaleno que si no hubiera sido por por ese gesto tuyo tan y lo llevaste a la posta y y realmente le salvaron la vida porque Magdaleno se moría ahí en la en la cancha si no hubiera sido por la la pronta acción de Juanito el el gallo una vez que digamos yo yo no pensé que había sido tan grave porque estábamos en pleno fue ese fragor de la de la de la primera pelea el gallo parte y y me acuerdo mi gallo se llamaba elefantito y le hace una vista y de ahí lo recibe y y gana la primera pelea y bueno eso nos abrió la puerta para para ganar las otras tres y y campeonar ¿no? este fue una alegría tremenda pero que estuvo digamos este estuvo con este drama que 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 digamos el de los careadores justamente hablando de los careadores ¿no es cierto? llevan pues ese ese peligro digamos de de ser cortados por un gallo en este caso fue felizmente salvó la vida Magdaleno ¿no? en esta dramática final ese ese campeonato me guarda mucho esto porque porque fue el primero pero también pero también tendría que mencionar el primer Santa Rosa que fue el año dos mil once justamente Martín ese año el año que Martín jugó a que queda tercero exacto tu campeona nos toca nos toca en esa pelea tercera que para mí fue el mejor gallo que yo jugué en esa final este le puse mi mejor gallo porque además con Martín teníamos estos él desde muy joven jugábamos me acuerdo en los Pumas en los Pumas era este 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 la asociación digamos de de criadores de gallo de paso hacen esta este evento en Cineguilla y jugábamos una pelea buenísima yo decía este chico y me acuerdo Martín que yo te dije tú vas a ser socio de Santa Rosa le dije bueno tal cual este y bueno ese campeonato este y finalmente en la cuarta pelea este le gano a Pierre Figari con este un gallo que se me va a César que ya yo era el primer este el primer individuo de un de una gran de un gran refresco que yo tuve y que a raíz de eso con todos los verdugos y los mexicanos de Bustamante he formado una familia ¿no? que hasta ahora perdura que ahí este meto el el monito el famoso monito de Luchín Silva mi buen amigo de Luchín que gran busquilla gran criador este era un el monito era un gallo de jumper cuando mi primo Salvador trae con Perly Moore gallos de Johnny Jumper este un un ecuatoriano le hace la la movida para pasar los gallos por Ecuador y le regala al ecuatoriano este este gallo y finalmente llega a mano Luchín Luchín le saca con una gallina de Aldo Ferrari pequeño buen gran criador también y este una gallina que se llamaba la Ruth seis veces Ruth tenía era una gallina y esta gallina era producto de toda la línea antigua pues de Guillermo Navarro de su tío y finalmente sale este 4-90 el 4-90 famoso 4-90 a Patablanca que fue un gran semental este y que nos lleva a campeonato justamente le ganamos en esa final a Pierre Figari así que ese es el otro campeonato del cual le guardo mucho recuerdo y mucho cariño que bueno que bueno que bueno y yo me yo me acuerdo bastante de un gallo que trajiste Ica creo que era el Verdugo creo que se elevó como dos metros en un campeonato en Ica hace años el Luren puede ser que era hijo de Verdugo el Luren yo le puse el nombre después de esa final justamente fue en el año 98 que jugué este hijo de Verdugo traje este hijo de Verdugo que se llamaba Luren le puse Luren después de la pelea y gana la tercera pelea si no me equivoco a Pobo Peláez y y en la última pelea este me gana este ¿cómo se llama el buen amigo Torres este Torres es este caramba se me ha ido el nombre ahorita y este y bueno quedó segundo y realmente eran eran gallos muy buenos y ese ese gallo finalmente este regresa a Lima pues para para la cría ¿no? pero no funcionó porque tenía al final detecté que tenía problemas con la casta de los hijos y a la hora que lo sacrifiqué tenía huevos infantiles entonces utilicé otros hijos de Verdugo para que pero fue un gran gallo extraordinario extraordinario que hasta ahora se me ha quedado grabado en la retina ese gallo extraordinario que bueno que bueno que bonito saber de tus mismas palabras este tus 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 historias me comentan que el que fue fue Víctor Torres el que campeonó me comentan por interno Víctor Torres sí sí y y pues un buen amigo y este y de verdad que siempre nos saludamos cuando voy a Ica ese en esa final también juega el primer gallo también era hijo de Verdugo era era un gallo gallino que me llega una gallinita de de la línea de Roberto Juan y este y le saco una camada y la descarté no le di mucha importancia y finalmente fui descartando las hembras de esto y quedó este macho y fue un gallo gallino yo le puse el nombre Ali y él este este gallo cerró el año 97 el cotejo de Criadores en la novena en la tercera pelea de la final y y eso significó digamos el triunfo le gané a un gallo de Pepe Olchese me acuerdo Ali le gana a un gallo de Pepe Olchese este y jugó fantástico fue el nombrado el mejor gallo de la final y y después al año siguiente lo llevo a Ica en esa final del 98 y gana la primera pelea este y y se lo dejo a mi buen amigo Juan Vendezú ah sí de Ica Juanito el doctor y este y sacó cría le fue muy bien con los hijos de de Ali y y y un anécdota ahí también este que se lo dejo pues hasta un año y al año me acuerdo este va Emilio Velar del buen Emilio que en paz descanse que era mi cariador el pato efectivamente y y él este me trae al gallo este y lo deja en la noche en mi galpón y al día siguiente yo voy al mediodía a las 12 el día y oye ¿dónde está Ali? y el muchacho se había olvidado de 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 guardar el gallo y ahí y era un día soleado entonces a la hora que fuimos a esto el gallo recién calentito se había muerto en la y no le pude sacar cría este pero digamos ha sido de los de los de los poquísimos gallos gallinas que yo he tenido si si bien creo que el único y pero fue un gran gallo también me comentan por interno que ese campeonato fue en el poliseo La Huega organizado por la asociación de gallos de Ica en el año 98 donde y el que campeonó fue en esa época quien paz de cáncer don Manuel Torres él fue con él fue que definiste esa pelea sí 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 ya muchísimos años así es qué bueno qué bueno Alberto no 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que pasa que primero lleva bastante tiempo y segundo es publicar, editar esas revistas es costoso. Y el avisaje no cubre los costos. Y el tiraje, ¿no? Por lo menos en la época en que se publicaba la revista, si bien se estaba difundiendo bastante y estaba llegando a diferentes partes del país, inclusive teníamos suscripciones en el extranjero, la venta no era suficiente para cubrir los costos. Entonces, además de tiempo, había que hacer un esfuerzo económico que llegó el momento y ya no se pudo continuar con el mismo. La idea de la revista, bueno, es muy interesante. Yo me preocupaba de que hubiera artículos escritos por gente que se había profundizado mucho en la idea de la crianza, donde se contaban sus experiencias, pero también se planteaban las teorías sobre de qué manera había que realizar los cruces para poder tener éxito. Yo me preocupaba mucho de los aportes que se podían tener con gente que tenía bastante conocimiento de la crianza, de la genética, etc. Y también recopilaba información que era parte de la historia, del origen del gallo en el Perú, tanto en el Norte, como en Lima, como en las haciendas, y qué razas eran las que habían llegado al país. Cómo se fue conformando el gallo lavajero peruano. Todas esas cuestiones se tomaban muy en cuenta a la hora de pretender publicar un número. Siempre había algo nuevo, algún aporte importante que buscaba que tuviéramos un mejor o mayor conocimiento sobre el tema de la crianza y la gaística en general. Esa preocupación y esa orientación la tuvimos siempre. Además que nos preocupábamos mucho de la seriedad de las personas a las cuales se entrevistaban, de la seriedad de los espectáculos que se cubrían. Teníamos mucho cuidado con hasta cualquier fotografía que se fuera a publicar en la revista. Nos parecía que era un tema que había que tomarlo con mucha seriedad. Que la afición nuestra y la crianza de los gallos de pelea y la tradición nuestra tenía que ser muy bien llevada y muy respetada. Todos esos factores se tomaban en cuenta antes de publicar un número. Si en algo puedo colaborar y contribuir para alguien que tenga un proyecto parecido, sí estoy dispuesto a dar mi tiempo y aportar mi experiencia y dar los consejos que se me pidan sobre los temas que creo yo podrían abordarse en un tipo de publicación como esta. Perfecto. Y sobre los gallos dorados, que me preguntan, ¿cómo es que hace usted para hacer ese cruce que le sigan saliendo los gallos dorados? Bueno, los gallos dorados tienen ya, en buena cuenta yo recibí ya los gallos dorados. Lo que he hecho es mantenernos, conservarlos. Yo los recibo en 1977. Pero esos gallos ya se venían criando desde 1930, con mi abuelo Humberto Pedralio Odone y su hermano Santiago Pedralio Odone. Ellos se preocuparon de mantener esa línea pura, cruzándolos entre ellos y de manera que la descendencia siempre fuera idéntica, similar. Yo me he preocupado de mantener esa cría, no me he sentido tentado a cruzarla y salirme de los parámetros y de los ejes que determinan que esa cría pueda perdurar en el tiempo. Porque a veces uno se puede sentir tentado para tener buenos resultados en un año, en dos años o en tres, cruzar buscando el éxito inmediato, pero perdiendo la cría y perdiendo la genética. Algo que yo no me he arriesgado a hacer, yo he preferido mantener la línea, no perder la línea. Y ya cruzando entre ellos es que voy sacando o seleccionando los mejores ejemplares y también voy seleccionando lo que es el color que más me puede gustar. Pero todos salen ajistecos dorados, unos con mayor dorado que otros, unos pecho negro, unos pecho marrón y también unos que salen con el color ese oro-limón. Entonces uno tiene la posibilidad dentro de esa variedad seleccionar lo que más le guste y continuar con esa línea. Pero valgan verdades, yo recibo esa línea. Si algún mérito puedo tener es que he persistido en mantenerla y en conservarla. Y hay determinadas líneas que son afines a la cría del gallo pedralio o determinadas razas, como es la raza de gallos ingleses. Gallos ingleses que yo recibí de Ben Erick Correa, que era una persona que conocía muy a fondo también la cría pedralio. Y el refresco con el gallo inglés puro hace que el gallo pedralio no pierda ninguna de sus condiciones, mantenga sus condiciones. Se hace un refresco con el gallo inglés y uno vuelve al gallo pedralio y uno puede continuar con la línea de gallo pedralio. Eso en base al refresco o el gallo inglés. También he hecho la prueba de cruzarlo con asiles puros y al segundo o tercer cruce el gallo pedralio domina en su tipo y puede tener uno, un gallo pedralio, siete octavos pedralios, un octavo asil, donde el asil no aparece, no se ve. Uno continúa con ese animal y prácticamente está continuando con la misma línea pura. En otras palabras, es un gallo que te permite el cruce con otras líneas puras como el inglés o el asiático, el asil. Y con esos cruces puedes, a pesar de que pierdes en un primer momento un porcentaje de la sangre pedralio, puedes, metiéndole más gallo pedralio en adelante, recuperar la línea y volver a la línea. Excelente. Muy bueno. Interesante su experiencia, don Humberto. Interesante, interesante. Bueno, ahora vamos a continuar con Martín, Martín Footwalker. Martín, nos están preguntando por interno, quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia cuando campeonas por primera vez en el campeonato Santa Rosa. Quiero que nos explique qué anécdotas has tenido en esa final, cómo sucedieron todos. A ver, quiero que nos cuentes. Bueno, eso fue en el año 2017, ¿no? Fue un año con algunas cosas importantes, ¿no? Yo, de alguna manera, el día de la final empecé a sentir que podían haber algunas cosas que me estaban favoreciendo ese día, ¿no? La forma como se había desarrollado el campeonato. Yo había estado ausente el día de mi clasificación por motivos de un concurso de caballos de paso que tuve que ir a jugar a Cajamarca, ¿no? Entonces, ese día no estuve presente, lógicamente, pero fue Lorena mi enamorada, ¿no? Que ella es iqueña, además, como tú y como muchos aficionados a los gallos y que comparte conmigo esta afición, ¿no? Ella siempre me apoya, siempre está presente, siempre soporta también, ¿no? A los amigos galleros que a veces, como tú comprenderás, llegan, pues, y nos quedamos conversando largas horas de gallos. Entonces, me pareció una cosa especial que ella tuviera que recibir el premio, que ella tuviera que estar ese día representándome a mí. Entonces, desde ese momento ya yo empezaba a sentir que habían cosas especiales ese año para mí, ¿no? En una fecha posterior me tocó ir y llegar a la final, también no clasifiqué en otra fecha de clasificación. Pero todas esas cosas iban dejando, pues, ciertas, ¿no?, premoniciones de que se estaban jugando bien los gallos, de que se estaba haciendo bien un trabajo, de que habían cosas externas también. La presencia de mi tío Belisario, que me amó el día anterior, mi tío Belisario, toda la vida, pues, se ha caracterizado por añadirle a la afición gallística esos toques de señorío, ¿no? Esos detalles de llamar a felicitar una vez que has ganado o una vez que has perdido también y decirte, oye, a pesar de la derrota, qué bien tu gallo, qué bien puesto, valorando siempre cosas que van más allá de simplemente una pelea, ¿no? A veces me llamaba y me decía, simplemente has perdido, pero te felicito por lo bien que has presentado tu gallo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se fueron sumando, esos mensajes de aliento, esas circunstancias en las cuales yo no estaba presente, pero que fueron uno a uno sumándose, yo hacía, no, de alguna forma presagiar que ese día iba a ser importante para mí. Bueno, para hacerlo un poco corto, ese día precisamente me tocó definir con Humberto Morales Bermúdez, que está acá presente conmigo, ¿no? No vayas a creer, Humberto, esto no tiene nada que ver con una cosa de sacar de pica, ¿no? Si no, todo lo contrario. Es más, el día que fue la premiación, yo cogí el micro, yo tuve la necesidad de coger el micro, ¿no? La gente me decía, oye, no solo en la premiación, ¿no? En el día que campeoné, me decían, oye, qué bien has hablado, pero cómo puede ser posible, qué de todo. Mira, yo dije, yo sueño con ganar este campeonato desde que me hice aficionado a los gallos. O sea, el día que jugué por primera vez y debuté, yo pensaba, el día que voy a campeonar, voy a llamar a mi tío Belisario, le voy a agradecer, ¿no? Y todo el tiempo fui pensando en eso. Y cuando llegó el día de la premiación, después del campeonato, lógicamente, la cancha donde agradecí a mi tío Belisario, le ofrecí una felicitación a Humberto, ¿no? Porque Humberto, en el año 2017, cuando yo toco definir con él, él había, si mal no recuerdo, corrígeme, Humberto, me parece que había disputado cuatro finales seguidas. Y había quedado segundo puesto, había quedado tercer puesto, ¿no? Y después te tocaba campeonar y, bueno, por circunstancias me tocó ganar a mí, pero dije, eso es totalmente circunstancial secundario. Porque para lograr una trayectoria, pues, con la de Humberto, a mí, sinceramente, me falta mucho, ¿no? Entonces, me toca mucho que aprender de él y felicitarlo. Y después de eso nos hemos enfrentado, ¿no? Muchas veces con Alberto, también grandes peleas, ¿no? Cosas tan bonitas, ¿no? Yo haciendo, ¿no? Como decía, mencionó Alberto, en la jugada de los Pumas, pues, yo era tan solo un chiquillo, nada más. Y me tocaba disputar contra ellos. Y era una cosa, pues, realmente, para mí, que era un honor. Entonces, yo, sinceramente, soy un agradecido de los gallos, de esta afición, que más allá de los pocos triunfos que he logrado obtener, ¿no? Me ha logrado dar, pues, una cantidad de amigos, conocer una cantidad de gente importante, aprender de ellos y, sobre todo, pues, lograr entender que más allá de una pelea de gallos hay muchas cosas más de por medio, ¿no? Hay el señorío, hay la caballerosidad, hay todas esas maneras de expresarse, de comportarse, ¿no? De aceptar las derrotas, de felicitar, inclusive, en las victorias, ¿no? Y de celebrar debidamente sin hacer escarnio. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Para mí, sinceramente, son realmente importantes. Y es por eso que, para mí, el haber logrado el triunfo en el 2017 en el Valentino es una cosa que no me la voy a olvidar nunca, ¿no? Por todas las cosas que significó, por los protagonistas, por la gente que tomó parte de esta victoria para mí, así que eso, eso, sinceramente, lo guardo, ¿no? Hasta el día que deje de estar aquí y creo que es un aliciente para continuar en esa senda, pues, de la afición, del respeto y de la caballerosidad que siempre ha significado en los gallos, ¿no? Oye, Martín, yo te agradezco mucho por tus palabras ese día de la ceremonia. Claro. Te fuiste un gran caballero, gran señor, gran amigo, gran aficionado, gran criador. Un honor, un honor, un honor. No, gracias a ti, Humberto. No, y además, este, el futuro presidente de la asociación de gallos, le damos la primicia que Martín es el próximo presidente. Faso, qué bueno. Y acá tenemos a dos pasos, y tenemos a dos pasos, presidente Humberto y Juanito. Así que... Un programa de lujo. Es un honor poder representar los intereses de tantas personas que dieron tanto a lo largo de la historia de la gallística, a lo largo de la historia del campeonato Santa Rosa de Lima. Entonces, para mí, sinceramente, recibí el apoyo de ellos, su deseo de que yo los represente a través de una presidencia. Es un honor, y estoy para eso, para continuar con el legado de los que dieron paso y forjaron, ¿no? El camino que hoy en día ha llevado al Valentino, al Santa Rosa, a hacer lo que es. Es un honor. Qué bonita. Qué bonito que hoy día se enteren todos los galleros. Yo pienso que tenemos invitados de lujo hoy día. De verdad que sí, es un placer para nosotros, de verdad. Y queríamos hacer una última pregunta a Martín. Me están preguntando por internet, no va a ver, como eres un gallero nuevo, se podría decir un gallero moderno. Quiere que nos expliques actualmente qué líneas estás trabajando, qué cruces estás haciendo. Pues eso es lo que quiere saber nuestros televidentes. Pregúntenle, Martín, ¿por qué estás jugando tan bien? ¿Qué tipo de cruces estás haciendo? Quiero que nos expliques, Martín. Mira, yo quisiera expresar, también me parece oportuna la pregunta y a manera de consejo también expresarle a los aficionados, a los nuevos aficionados que quieren empezar, que no se trata de que uno juegue bien porque trajo algo nuevo. Yo considero más bien que es todo lo contrario. En un momento determinado, lo mismo que hoy en día está jugando la misma familia, no jugaba tan bien. Pero poco a poco hay que ir trabajando, hay que ir depurando, hay que ir seleccionando. Y entonces, en lo que en algún momento dijo Juan Martín y Humberto también, creo que Alberto y tú también, Vicente, que todos creo que tenemos la misma idea de trabajar familia, ¿no? Entonces, trabajando familias, creo yo, manejando un pool homogéneo de genes, creo que nos abstenemos a menores consecuencias y eso ya es una ventaja, ¿no? Cuando uno hace un cruce de animales que suponen líneas distintas y que a su vez provienen de líneas que son distintas, el abanico es enorme en esa posibilidad de recombinación genética que supone el cruce. De manera que tú no sabes bien para dónde te puede disparar. Creo, inclusive, que muchos libros como el de Kenny Troiano hablan de que grandes criadores han intentado manejar varias líneas y todos han fracasado. Porque finalmente, entre una o dos, está el camino. Y en base a eso, ¿no? Tú vas con tu ojo, depurando, aprendiendo en la cancha, no solo de las victorias, sobre todo de las derrotas, y entonces vas tratando de pulir lo que ya tienes, ¿no? Pero ya tienes algo que lo estás construyendo y no tratas innecesariamente de depurar cosas de algo que todavía no has consolidado. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿y cómo tienes tú la garantía de que este animal te va a votar lo que él es? Por una razón muy sencilla. Las cosas que uno ve, que puede un gallo tener como fenotipo en la cancha, solamente si reproducen, ¿no?, en su descendencia, si a la vez están sustentados en una genética, si tienen, digamos, una homogeneidad genética. ¿Cómo logras esto? Porque finalmente podrá ser difuso decir la homogeneidad genética, pero es una cosa muy sencilla. Si tú quieres utilizar un gallo y quieres estar seguro de que esas características se van a reproducir en su descendencia, mírales a su familia. Si tiene hermano que pelea igual, si tiene tío que pelea igual, si tiene prima que pelea igual, si tiene abuelo, bisabuelo y tatarabuelo que pelean igual, lo más probable es que te bote igual. Y al mismo tiempo, tomar en cuenta que el gallo, como es sabido, es importante y la gente a veces, por ser el macho el que pelea, se obsesiona, pero no debe perder de vista nunca la gallina. La gallina es lo más importante y después de muchos estudios a lo largo de los años de científicos que se han dado a la tarea de averiguar el aporte genético tanto del macho como de la hembra, han logrado determinar que la hembra tiene una mayor injerencia en la descendencia. Específicamente estudios que hablan del ADN mitocondrial que dicen que el momento de la concepción, la mitocondria que tiene ADN propio, en el caso de la hembra, logra entrar al proceso de fertilización, más no el del macho que se queda afuera. Por lo tanto, ese 50% y 50% de genes que aportan los dos no es en realidad tal porque ese 50% de la hembra es dominante sobre el del macho. De manera que hay que tener en cuenta, en primer lugar, creo yo, para lograr una homogeneidad y para que haya cierto grado de prolijidad en la descendencia, que los reproductores tengan una cantidad de genes homogéneos y sobre todo seleccionar un grupo de madres, de hembras importantes que creo yo son el pilar de todo galpón. De manera que, escogiendo las líneas correctas, siguiendo estos consejos de buscar buenas hembras y ponerle un macho homogéneo, creo yo que no está garantizado el éxito, pero por lo menos está garantizado que salgan animales del mismo tipo que tú quieres. Y después, ganar en la cancha, eso es absolutamente relativo. Yo creo que un creador será exitoso desde el momento en que sus animales tengan una característica determinada, que al cruzarlos sigan teniendo las mismas características y que la gente, a pesar de que uno ya no esté en este mundo, siga diciendo, mire ese gallo viene de la línea del señor Guillermo Navarro. Mire ese gallo viene de la línea del señor Fernando Graña. Y estoy seguro que hasta ahora eso se mantiene y hay características y rasgos de esos creadores que ya no nos acompañan en este mundo que prevalecen y para mí eso es lo más grande que puede tener un creador. Excelente. Qué bueno, qué bueno Martín, qué bueno. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a preguntarle a Juan Martín Dandberg, por ejemplo, en la última etapa acá del programa, quisiéramos que nos diga qué consejos le podría dar a los nuevos criadores de gallos, a los nuevos criadores de gallos, a los careadores también, que usted es una eminencia cariando Juan Martín. A los nuevos criadores hay que darles que sean muy humildes porque vamos a tener muchos errores en el camino y los errores no son culpa de los animales, no son culpa del gallo que perdió o jugó mal, es nuestra culpa porque nosotros no vimos su sanidad, no hicimos un buen cruce, no lo criamos bien, lo transportamos mal, llegó a la cancha y no estaba puesto. Ese es nuestro error, es nuestro equipo el que falló. No debemos echarle la culpa a los gallos simplemente por echarle la culpa y nosotros liberarnos de esa responsabilidad. Yo creo que nosotros siempre seremos los culpables. En el mal momento y en el buen momento el equipo funcionó. Eso es importantísimo. Lo otro es tener paciencia. No hay más que tener paciencia. Estos animales son muy bondadosos pero siempre suceden cosas en los cruces en las cuales uno tiene que tener mucha selección, mucho buen ojo. Tengo a mi amigo Tatunchi ahí que Alberto que tiene muy buen ojo igual que el tío Javiercito García y tiene una cosa, una cualidad innata. Hay gente que tiene una cualidad innata y ve un animal y ese animal realmente le sale muy bien. Humberto dentro de su línea lo mismo. Humberto dentro de su línea conoce sus líneas ya hace años. Yo lo sigo, somos amigos hace mucho tiempo y tiene clarísimo su camino a seguir. Entonces ha tenido paciencia. Hoy día los nuevos que están entrando Martín tiene más o menos 20 años jugando gallos y va saliendo y va viendo en la cancha qué se puede hacer para mejorar y lo está haciendo pero con paciencia, con paciencia y eso es muy importante. Algo que dijo Martín también muy importante que yo lo considero y estoy de acuerdo con él son guiar no solamente el gallo de pelera más bien tener mucho cuidado con la gallina, con la hembra. Esa población de hembras es la llave maestra para que tú puedas cruzarlo con cualquier animal y hay unas gallinas tan buenas que hasta un pato le pones un pato y te botan unos gallos buenísimos y esas gallinas son la base de muchas muchas crías que han tenido mucho éxito. Nos acordamos del gallo y nos hemos olvidado de las hembras que son muy importantes muy muy importantes. Yo creo que hay que tener reitero la paciencia necesaria a los jóvenes debemos tener buenas calidades de animales y sobre todo buena sanidad buena alimentación buen manejo y sobre todo mucho cariño mucho cariño al animal porque es una afición como dije antes en la cual los animales se nos dan se dan completo por nosotros. Eso creo que es mi aporte. En el caso de carrear carrear es una actividad que es una especie de ayuda al animal en el momento necesario pero debemos respetar al contrincante debemos pensar que él también debe de cuidar a su animal no debemos de utilizar nosotros nuestra actitud de ser humano en una pelea para interferir o cambiar el rumbo de la pelea en lo posible en lo posible evitar cambiar el rumbo de la pelea dejar que los animales peleen por sí mismos y ellos mismos puedan llegar a la etapa final en la cual nos dan la victoria pero con una ayuda totalmente limpia transparente no forzar no llegar al extremo de influir negativamente en el carreo eso no es correcto para una persona no es correcto para el criador tampoco pero para el gallo tampoco la idea es que seamos transparentes todos somos conocidos nos conocemos con cuantos cariadores Alejandro Joya Rompequinto el mismo Paloma Flores que eran tremendos cariadores pero nos encontrábamos en la cancha y éramos como una hermandad y en la cancha eso es lo que hay que cuidar la hermandad de los cariadores debe ser así transparente y que los gallos son los que juegan no nosotros y los gallos hay que respetarlos excelente Juan Martín muy bonitas palabras excelente bueno vamos a continuar con con don Alberto Gubitz estamos hablando de las líneas de todo eso y nos estamos olvidando por ejemplo de personas que están alrededor nuestro que son nuestros preparadores de gallos por ejemplo que nos que nos podrías explicar Alberto o contar de tu experiencia que tipo de preparadores has tenido si puedes mencionar algunos o los que tienes actualmente creo que son una pieza principal de nuestros galpones si por supuesto Vicente nosotros no seríamos digamos los principales criadores tenemos siempre un equipo así como es súper importante el preparador y la unión del equipo en mis inicios Saturnino Rodríguez me preparaba los animales después estuve con Mariano Guarac que fue un preparador con el cual ganamos el Santa Rosa el Cotejo Criadores en el año 97 pero siempre atrás estaba Saturnino también Saturnino ha sido uno de los mejores preparadores del mercado de los últimos 30 40 años realmente además la historia de Saturnino es interesante porque él era él vendía helados era heladero cuando Roberto Juan lo conoce en me parece que en Huachipa y lo recluta y le enseña además empiezan pues de la nada limpiando haciendo limpieza y poco a poco ellos en el caso de Saturnino tenía todas las condiciones y llegó a ser para mí uno de los mejores preparadores hoy día Saturnino está retirado tiene un tema de salud pero su hijo Luis es tremendo preparador ha llevado actualmente le prepara a Simpson a Foncho y Ege Simpson con grandes resultados y después ahora hace años estoy con Martín que es que ahora está un poquito delicado de salud pero en fin va a salir adelante y realmente también igual empezó ayudándome en la limpieza y llega un momento que aprendió tiene el talento y llega a consolidarse tuvo su oportunidad y realmente la aprovechó hemos tenido campeonatos importantes en el Cusco desde el año 2014 2015 y triunfos y después el año pasado ganamos en Caras también realmente es importantísimo la preparación es importante ahora cómo ha evolucionado que tenemos pues a nuestro buen amigo Humberto Santa María con William Drae que se fueron a son pues Humberto pues ha adoptado mucho de la preparación del gallo mexicano y tremendo resultado hoy día Humberto pues es un profesional de los gallos y este con muchísimo éxito y realmente no yo también he tenido la suerte de haber visitado la natividad Osuna allá en Mazatlán que tiene su criadero y realmente todo lo que podamos nosotros asimilar de la obviamente hay una diferencia entre el gallo pues este mexicano americano al gallo peruano pero cada vez está con más influencia del gallo americano este el mercado del Perú este siempre desde el año 97 yo decía que que digamos el que no tenga un poco de estos ingredientes este va a dar mucha ventaja en el futuro ¿no? y y por eso yo admiro mucho a Humberto ¿no? que Humberto este él él no ha recurrido al gallo americano él este hace un trabajo paciente yo diría que los trabajos genéticos son más importantes más importantes del Perú porque el mantener los asilitos puros mantener los pederarios puros mantener los ingleses puros y ir metiendo esos ingredientes y haciendo esta en el en el tiempo es mucho más meritorio así que te felicito Humberto por realmente este y y regresando un poquito a la pregunta de la preparación y del equipo este es importantísimo igual los los careadores como el pato el pato Emilio fue pues este careador mío también empezar barriendo la cancha hasta que un día le dijimos con José Ropilio oye ya te toca te toca ir a la cancha y resultó un gran careador este y Luchín estaba en esa época en la Navaja hoy día mi equipo está está Juan Rosales y está Claudio Claudio que acaba de salir del COVID hace dos meses y medio ya lo dieron de alta este así que en buena hora y nada reafirmar que el tema de la de las familias recalco que el tema de las familias este hacer familia y imprimir una característica la característica que tu mundo interno le imprime a esa a esa a esa cría no el digamos el gusto del del criador no y a los adornados nuevos este digamos decirles que digamos que ellos escojan el que empieza tiene que ver que que tipo de pleito es el que quiere imprimir a su línea no y y de ahí ir a buscar a tratar de conseguir dentro de los criadores importantes los 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 gallinas y o gallo que que para 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 digamos tener éxito en su cría no y pero y creo que una de las conclusiones hoy día importantes es que las familias son las que las que las que perduran en el tiempo excelente que bien don Alberto que bien este Alberto Huiz extraordinaria tú lo que nos está contando nos está nutriendo a todos los galleros y pienso que también a nuestros amigos que están viendo el programa ahora vamos a continuar con don Humberto Morales Bermúdez como un gallero cuajado que es qué consejos usted les daría a los nuevos criadores qué 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 les podría decir por ejemplo cómo iniciarse qué tipo de animales tenerlo qué tipo de cruces hacer todas esas cosas don Humberto lo escuchamos bueno bueno sí muchas gracias y gracias por las palabras acá de mis amigos también estaba pensando ahorita mientras escuchaba pensaba en lo siguiente cuando yo me inicio creo que fueron muy importantes tres personas o tres criadores que creían mucho tenían mucha fe y adoraban lo que era el gallo puro vamos a decirlo así estaba el Ben Erikson y cuando yo comienzo a criar tenía el pedralio puro y tenía el inglés puro y no lo mezclaba y tenía muy poco espacio pocos corrales pero mantenía cada una de esas líneas y yo aprendo mucho de él aprendo a conocer mucho el gallo pedralio y a conocer mucho el gallo inglés y también tengo la suerte en ese momento de de entablar relaciones y conversación con Fernando Graña Elizalde estábamos hablando del año 1977-78 él fallece en 1982 en un accidente y tuve la oportunidad de ir dos tres veces a su criadero y me acuerdo que en un momento dado que estábamos viendo tope de sus gallos abre un cuaderno y en su cuaderno había colores verde rojo amarillo azul etcétera entonces me dijo así a pesar que que oyera un mocoso al lado de él me dijo don Humberto acá lo que usted está viendo es cruce de diferentes sangres cada color representa una sangre acá tal color representa la sangre de los gallos pedralios tal color la sangre de los gallos que traído de cañete tal color mi cría antigua tal color los cruces que tengo con con fabre de chile en sus cuadernos lo que tenía era una lista de sus ejemplares y al costado qué sangres eran las que estaban en cada uno de sus ejemplares o sea y en qué porcentaje para él era muy importante qué porcentaje de sangre entraba en cada individuo y esa esa sangre representaba una determinada raza y qué entonces él veía que en qué cómo trabajaba mejor con qué porcentajes de una o de otra raza trabajaba mejor el individuo y luego de ahí el individuo que destacaba era el que le servía era de de ejemplo de parámetros para la reproducción y era el que él usaba en la reproducción justo también en esos años conozco a Guillermo Filomeno Mendoza y su hermano Manuel Augusto Filomeno Mendoza y ellos usaban como base de su cría algo que le llamaban el cóctel y en qué consistía el cóctel el cóctel era el gallo pedraño inglés o inglés puro el gallo oriental asil y el gallo que venía de de Chile que se usaba para peleas de pico pero que en este caso traían los animales chilenos que más podían ser pateadores a la costilla ellos preparaban lo que llamaban el cóctel los mejores ejemplares productos de ese cóctel era el que le metían a sus gallinas grandes criollas esa era la forma como ellos trabajaban entonces lo que ellos llamaban su base era animales combinación de sangres puras de animales puros de ahí recién entraban ellos a cruzar con la gallina que era hermana del gallo de cancha esa es la forma como ellos veían y trabajaban sus líneas a partir de ahí ya desarrollaba su cría y con respecto al tema de la preparación yo creo que acá hay dos aspectos y uno muy importante y previo a la preparación es lo que yo llamo el cuidado para mí hay que tener mucho cuidado hay que cuidar muy bien sus animales los aspectos de limpieza sanidad observación control previo a la preparación yo he tenido la suerte de contar en un primer momento con buenos preparadores como Víctor Lara de Huachipa o de Ate y después de un tiempo con Nani Román con el cual pude también campeonar personas que estaban dedicadas a los gallos profesionales de los gallos pero también he podido contar con personas que se dedicaban al cuidado de mis gallos aprendieron de mis gallos y aprendieron a preparar y tuve muy buenas campañas con ellos entre ellos está Alfredo y Federico Alba de Chosica Characayo y actualmente Adino Arce Humán estas personas que he mencionado no conocían el gallo los lo conocieron a raíz de que se dedicaron a cuidarlos y cuidando bien los gallos fueron comprendiendo a los gallos entendiendo a los gallos y me prepararon a mis gallos y he tenido muy buenos resultados también con ellos en la cancha un poco lo que podría añadir o aportar que bueno que bueno excelente Humberto excelente bueno vamos a continuar con con Martín Kudwalker Martín nos están preguntando por interno para preguntarte por ejemplo vamos a cambiar un poquito el tema pero es importante llegar a este momento en la cual creo que fuiste víctima de entraron a tu galpón te robaron algunos animales cuéntanos cuéntanos Martín qué es lo que pasó bueno fue una terrible experiencia no este sí lamentablemente entraron a mi galpón quisieron robarme algunos animales gracias a Dios digo gracias a Dios porque finalmente a pesar de que el gallo murió no se lo pudieron llevar se frustró el robo con una con la intervención de una perra que yo tengo muy muy brava que finalmente envenenada y finalmente murió pero frustró el robo dejaron el gallo suelto era un gallo que yo en su momento le había prestado a Caluco mi amigo y a él también se lo trataron de robar no creo que inclusive tú estuviste al tanto Caluco ha sido víctima de varios robos y de intentos de robos en esta oportunidad el gallo que yo le presté se lo llevaron pero gracias a Dios lo pudimos recuperar y después él me dijo oye mira las circunstancias como están de difícil mejor llévate tu gallo y yo me llevé mi gallo y al traerlo aquí bueno sucedió lo mismo se lo quisieron robar no pudieron robárselo pero lo dejaron suelto porque yo calculo que entre que la perra intervino y finalmente se desató pues el alboroto que hay cuando un gallo anda por ahí suelto desistieron del robo pero pero sí finalmente al igual que tú Vicente al igual que Caluco hemos sido víctimas de algunos robos y creo que hemos todos llegado a la misma conclusión de que existe gente inescrupulosa que está interesada en esos gallos robados y que inclusive podría tener que ver con con el robo en sí ¿no? de manera que al comentarme y agradezco ¿no? es un tema que quisiera tocar de manera rápida porque nos convoca a temas más alegres más simpáticos de los gallos pero que finalmente al igual que tú me solidarizo me solidarizo con Caluco y desde acá enviamos un mensaje enfático ¿no? y enérgico para todas esas personas que usufructan de los gallos robados y que inclusive pueden tener algo que ver subvencionando delincuentes para que ingresen a galpones ajenos a sustraer animales de calidad que la afición gallística no tiene lugar para ellos desde mi punto de vista me parece que el tuyo también y el sentir de todos los criadores que sabemos del esfuerzo que nos cuesta producir animales de calidad creemos que no existe espacio para la gente que inescrupulesamente se usufructa de los robos y creo que debemos ponerle pares y creo que Vicente sé que tú estás en unas investigaciones al respecto y que llegar con los responsables podríamos elevar un comunicado para decir que este tipo de gente no tiene espacio en los coliseos y que no son bien vistos y que no son personas gratas Sí, Martín justo aprovecho bueno también para informarles que gracias a varios amigos galleros que en forma anónima nos han apoyado y nos han dado con el paradero gracias a Dios recuperamos nuestros gallos pero a mí lo que me interesa más es saber quién es la persona que ha mandado robar los gallos y ya estamos a un 98% de lograrlo y de verdad que lo vamos a hacer público para que estas personas que mandaron robar los gallos sean van a ser denunciados por receptadores y lo otro donde les va a doler más es que que sean repudiados por todos los galleros del Perú porque este tipo de gente pienso que son lacras como se dice de la sociedad y no podemos tenerlos ni como amigos ni como galleros deberían dedicarse a otra cosa o estar en un penal que es lo que más pienso que van a estar más contentos y dejaría de decir pero vamos a cambiar de tema aprovechando eso vamos a continuar con Juanito con Juan Martín con Juan Martín sus palabras finales para todos los galleros del Perú que nos están viendo están muy agradecidos con con su presencia y nosotros también le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación Juanito tus palabras finales creo que nosotros como aficionados escuchándolos ustedes debemos y debemos hacerlo muy notorio que esta gente que actúa mal no se les permite la entrada a los poliseos se les identifica y prohibida la entrada al poliseo ese por un lado por otro lado estamos y ustedes son testigos y hemos este hecho muchas gestiones durante más de siete años en el tema de defender la gallística necesitamos estar unidos y defender la gallística ha sido realmente sorprendente el apoyo que se ha recibido con las diferentes marchas que han habido pro ojo pro la defensa de los gallos por otro lado las subastas en las cuales hemos participado todos los presentes aquí y mucha más gente en estas subastas para buscar por un lado la solidaridad nuestra ante esta crisis que hay es importante que la sigamos haciendo porque también estamos motivando a mucha gente a criar con un mejor pie de cría muy posible les ligue ojalá les ligue los animales que han logrado adquirir y nos hemos dado cuenta que esto es una afición a nivel nacional asombrosa asombrosa porque la cantidad de gente que ha entrado en la subasta que han hecho fuertes esfuerzos para poder conseguir animales demuestra que hay realmente una afición muy muy fuerte y que está creciendo debemos crecer ordenadamente debemos crecer de alguna manera correcta y eso hace que nuestra afición siga siendo hacia adelante y es nuestra obligación porque nosotros hemos recibido un legado de nuestras generaciones anteriores un legado de esta afición y es importante nosotros dejarlas a las nuevas generaciones ya está medio pollón Martín pero también tiene que asumir su legado la gente que viene abajo también porque esto no debemos de perderlo es algo muy especial hay una conexión muy importante entre lo que son los gallos y los galleros y hay que tener y hacer que esta amistad este grupo humano salga adelante con toda la fuerza y manejándose correctamente eso sería mi palabra de la ayuda de toda esta gente y nuestra ayuda muchas gracias Juanito gracias por tu presencia de verdad a nombre del programa y de todos los galleros del Perú que han escuchado tus consejos tus 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 bonitas palabras de tu historia como gallero bueno vamos a escuchar ahora a Alberto sus palabras sus palabras finales y agradecerle Alberto de verdad tu presencia de verdad que hoy día es un programa de lujo también sin desmerecer a los demás programas pero hoy día hemos juntado a grandes galleros del Perú y yo creo que todos los galleros están agradecidos los que están viendo el programa y los que van a verlo porque este programa se va a repetir tu palabra finales Alberto y gracias Vicente bueno en primer lugar mis disculpas que no me acordaba el nombre la verdad que me había bloqueado con respecto al que al que disputamos la final año 98 que es mi buen amigo Ramón Elías así que mis disculpas a Ramoncito este por ese bloqueo siempre estas entrevistas en los medios no estamos muy acostumbrados y en fin mis disculpas en primer lugar después quería agradecer a Juanito que realmente hace seis años este cuando ya mi cría estaba bastante cerrada en familia este le dije Juanito había pasado yo a una semifinal de acuerdo del nacional del círculo y me había quedado sin gallos y me digo oye Juanito me he quedado sin gallos no sé vamos a ver qué qué tienes porque no quiero jugar pollones no no están preparados este así que bueno fuimos y cogimos y entre eso se cogía un pollón un pollón pero además este entonces me traje los gallos a mi galpón los preparamos ahí pero este pollón tenía un año y este le di unas condiciones increíbles este y finalmente en la jugada bueno creo que perdimos en la primera pelea o la segunda este y pero este pollón se quedó y le dije déjamelo para cría pero ¿por qué también lo dejaba para perdón este disculpe disculpe ¿por qué lo dejaba lo quería para cría? porque tenía los mismos ingredientes que yo tenía o sea Juanito ha trabajado ese individuo tenía este jumper tenía de francés que tuvimos los franceses con Juanito esa historia de los franceses es bien interesante porque el año 96 va mi galpón este este belga Josh y me acuerdo se lleva unos huevos de una de una camada de una de mis mejores camadas este y le nacen allá tres tres hembras de esas tres hembras él les coge una y le y le pone un gallo gafero de ellos juegan con gaf y había ganado el padrillo había ganado catorce peleas y y después nos trae nos trae unos huevos cuando su su siguiente visita a Lima y nos da me da huevos a mí y huevos a Juanito yo la verdad que no le me demoré en echarlo no le presté la 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 importancia y la atención que requería realmente y y y me huere a la hora que esto me huerearon y no me no me salió nada de esa de esa camada y y después era y después Juanito sí y ahí él me acuerdo yo el año 2000 me parece este me traigo le veo jugar a este gallo Juanito que era un cuarto del francés o sea del un cuarto del un cuarto del francés un cuarto de mi línea que yo había mandado a con este belga allá a Europa y y cincuenta por ciento de la niña Juanito y fue un gran refresco y el último gran padrío que que yo ya lo tengo todavía el gallo Juanito este fue hace seis años y realmente me ha adoptado extraordinario así que gracias Juanito por ese refresco porque además tiene francés tiene de jumper tiene mexicano bustamante y la niña criolla o sea todos esos ingredientes que los trabajo yo y entonces como como consejo a los a los nuevos este criadores siempre refrescar con algo que sea muy compatible muy compatible o que tenga los mismos ingredientes que finalmente redondee la familia que se integre a esa familia y este y eso es lo que 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 digamos este he logrado ¿no? con ese gran refresco de del el Juanito se llama el gallo así que y nada este realmente resaltar también la palabra de Juanito con respecto al apoyo en estos difíciles momentos y las palabras que tuvo Humberto con respecto a el difícil momento que atraviesa el Perú y realmente mis condolencias y la verdad que tenemos que cuidarnos este y y realmente este tema de las subastas ha sido un gran apoyo este para para muchas provincias y muchos este muchas obras digamos para para salvarle vida pues a la vez con un granito de arena estamos aportando y realmente y y esto es una oportunidad para que la gente que que se inicia pueda adquirir animales de muy buena calidad y este y iniciar la cría o refrescar la 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 cría que ya tienen ¿no? Este y nada pues agradecerte Vicente por la iniciativa de este programa la verdad que muy ilustrativo muy muy simpático ahora que estamos en confinamiento realmente este es un entretenimiento para para toda nuestra familia gaística y y que realmente la afición en el Perú está creciendo muchísimo en provincias es impresionante como como el el cariño con el cual este nos tratan cuando hemos ido a a jugar allá este y realmente es un es un mercado que como quisiéramos realmente yo creo que Humberto sería un gran negocio ahora con la la afición como está en el Perú nuevamente en la revista yo sé que claro que sí claro que sí pero yo creo que doctor Ramírez va a oficiar con el billete de acuerdo así que nada te agradezco hoy la invitación y realmente este encantado de estar acá junto con ustedes gracias muchas gracias Alberto de verdad que tu presencia ha ha hecho que este programa sea especial te agradezco mucho a nombre del programa a nombre de los televidentes también me mandan por interno darte las gracias y por los consejos y sus vivencias que has tenido en los gallos muy agradecido Alberto vamos a continuar con don Humberto Morales Bermúdez Pedraglio sus palabras finales don Humberto y agradeciéndole su presencia en este programa bueno les agradezco a ustedes también y quisiera ser breve en primer lugar felicitarla a la unión de galleros por el Perú por la defensa que hace de nuestra afición a nivel nacional aparte de la defensa también deseo felicitarlos por la subasta que organizaron para poder ayudar en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo quisiera referirme al gran público de aficionados y criadores también para decirles que creo que si nosotros somos bastante exigentes con nuestras crías y con nuestros gallos también tenemos que ser exigentes con nosotros mismos a la hora de nuestro comportamiento en los diferentes eventos donde participamos yo creo que requerimos que cada vez más nuestros eventos nuestros espectáculos sean un ejemplo en cuanto a comportamiento respeto entre nosotros entre nosotros y respeto al gallo tenemos que profundizar mucho y cultivar una gran afición en la cual a la vez que hacemos la defensa de nuestro gallo hacemos ver que los que nos reunimos ahí somos gente que se respeta y que respeta excelente ya que bonitas palabras de verdad que es un honor haberlo tenido en este programa esperemos pues que que continúe nuestro programa porque mientras duela la pandemia nosotros hemos optado por hacer esto sin ningún interés solamente con el ánimo de que todos los galleros que estamos confinados al menos lo utilicemos en algo útil como lo estamos haciendo ahora aprender día a día en esta hermosa afición que son los gallos de pelea muchas gracias don Humberto Morales por tu presencia por tus consejos vamos a terminar ahora con con el más joven con el nuevo presidente de la asociación así es con el futuro presidente de la asociación palabras finales yo feliz yo feliz aunque sea el último en este grupo magnífico de poder participar tan solo para mí ya es un honor entonces me sumo a las palabras de Humberto también de agradecimiento a la Unión de Galleros del Perú me parece que ese es el grupo de trabajo al cual le debemos que sigamos manteniendo nuestra cultura nuestra tradición que son los gallos de pelea navaja del Perú así como la afición de Pico también que es una afición muy grande y muy importante y sin duda el haber podido agrupar esas dos grandes esas dos grandes vertientes de la gallística del Perú ha sido muy importante y por eso es que quiero agradecerles también a la directiva y a su presidente el señor Ulloa que han hecho una gran labor y a todos los miembros de la directiva que la conforman quiero agradecerte a ti también Vicente por esta estupenda iniciativa me parece muy importante me parece que en estos tiempos como dice Alberto de confinamiento es una gran distracción pero sobre todo es una ventana importante para poder hacerle saber a la gente no solamente a los galleros sino a los que no son galleros también de cosas importantes de nuestra afición para que se enteren de la historia para que se enteren de lo importante de lo arraigado que está en nuestra cultura tenemos como panelista el día de hoy a Humberto que nos ha dicho inclusive que la línea que él trabaja que viene de sus antecesores desde el año 1930 o sea estamos hablando de una cosa pues que está completamente arraigada que es muy muy íntimamente ligada a la cultura de nuestro país motivo por el cual creo que debemos preservarla creo que debemos de cuidarla abrazarla y protegerla como se merece para que puedan seguir habiendo por muchos años más peleas de gallos con respecto al apoyo que recibo de ustedes de Alberto también con respecto a la presidencia de todas maneras vamos a rescatar si es que logramos convertirnos formalmente como presidentes que espero así se logre de acuerdo al deseo a la mayoría de los socios esa revista que Humberto hacía tenemos planeado un comité de anuario para poder documentar nuestro campeonato año a año para que Humberto con su experiencia pueda contribuir y darnos los datos y las pautas para lograrlo de la mejor manera y así poder tener ciertos documentos de la historia de nuestra caística que puedan dar fe de lo importante de lo tradicional y lo arraigado que está muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a Vicente Humberto Juanito y Alberto por esta oportunidad y un saludo para toda la afición gallera del Perú que viva los gallos muchas gracias buenas noches bueno muy agradecido a nuestros panelistas de lujo que hemos tenido hoy día a Juan Martín Dammert Alberto Gubins a Martín Kutwalken y a Humberto Morales de verdad que estoy muy agradecido y esto me da un me dan ánimos para seguir continuando haciendo este programa y pienso que lo vamos a volver a invitar en un futuro no muy cercano la próxima semana vamos a tener también otros invitados también de lujo y vamos a empezar ya a hacer conversatorios como si estuviéramos en un galpón vamos a cambiar un poquito la tónica a partir de los próximos programas le agradezco muchísimo muchísimo de verdad a nombre del programa y le voy a dar el pase a nuestro anfitrión a Juan Carlos Guevara ¿cómo estás Juan Carlos? bien doctor muy buenas noches ya a pedido de todos los cibernautas que están conectados en este momento les cuento hay un pedido unánime que es el felicitar por el programa punto número uno y segundo que se unen al pedido de la revista ¿no? y con el auspicio dice el doctor Vicente no es broma de verdad que la valla sigue alta estamos con el equipo de producción es un trabajo en conjunto en sinergia con el doctor Vicente la producción está encantado de tener cada semana invitados de lujo y verdaderamente muchísimas gracias por ese aporte el poder compartir porque el compartir trae consigo el poder crecer en la vida tanto personal como en lo profesional muchísimas gracias a nombre de la producción de ponte el día peru punto pe historia de galleros y gallos y con el gran aporte también del doctor Vicente Ramírez y a todo su equipo y a toda la asociación de galleros y que han dado muy buenas noticias también de impacto nacional ya que se han unido a grandes cruzadas vuelvo a repetir con lo que es el impacto social ante la sociedad ¿no? como es donaciones de productos CPP y que hemos sido testigos a través de los medios nacionales muchísimas gracias señores a nombre de la producción muchas gracias por su aporte y por su tiempo que es valioso para todos gracias gracias Juan Carlos nos vemos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Humberto Juanito Martín cuídense cuídense nos vemos un abrazo hasta el momento a cuidarse nosotros despedimos este espacio y para toda la gente que han seguido la señal le decimos muchas gracias también por unirse y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado siete de la noche chau hasta el próximo sábado Gracias por ver el video. 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 Gracias.